Aquí estamos Nico y Diego. Bueno, si yo les digo Mica, muchos estarán pensando de qué estoy hablando. Pero está Karina Neme que ha venido a explicarnos de qué se trata esto de Mica. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes. Karina, ¿qué es esto Mica? ¿Qué significa? Bueno, el Mica es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, un evento que organiza la Secretaría de Cultura de la Nación, que hizo por primera edición en el 2011, con muy buenos resultados. Tal es así que se plantea que durante el 2012 se van a hacer premicas, los mercados regionales. Formosa va a ser sede del primer premica, NEA, va a ser la que lanzamos este año durante marzo, 29, 30, 31 de marzo. Dentro de poquito. Dentro de poquito. ¿Qué se busca con esto? Se busca generar lazos de redes de rondas de negocio, se busca generar que la gente entienda el concepto de que la cultura es una industria, de que hay seis sectores en este evento, que conforman este evento, son el sector editorial, el sector de música, el sector de artes escénicas, el sector audiovisual, videojuegos y... Y uno más que se nos escapó. Y uno más que se me escapó. Bueno, y esto, por ejemplo, una persona que está en estos momentos escuchando, que nos está mirando por televisión y dice, qué bueno para participar, ¿puede hacerlo? ¿Cómo hace? Sí, puede hacerlo. Tienen que entrar a la web nea.mica.gov.ar, los invitamos a que se inscriban. En la web dice inscripción a rondas de negocios, queremos que todo el mundo se escriba. El que tenga un proyecto o un producto a ofrecer, se inscriban. Porque tenemos que entender que las industrias culturales son el valor agregado más importante que tiene un lugar. Son las... son los que nos... trasladan las identidades nuestras a cualquier otro lugar. Entonces, es re importante saber que la cultura es una industria, es re importante saber que se puede vivir de producir audiovisuales, que se puede vivir de hacer obras de teatro, de escribir libros. Y está bueno que se haga por región porque se busca fortalecer las redes regionales. Perdón, Hugo, te hago una pregunta. O el Mica, propiamente dicho, ¿salen de estas pre? Salen de estas pre, sí. Va a haber como un... En realidad esto se busca que el NEA, que fue... o las regiones del interior, que fueron los que más debilidades tuvieron en el Mica 2011, se fortalezcan. Claro. Bueno, yo te agradezco. Gracias, por supuesto, por contarnos y contarle a todo el país lo que está ocurriendo y todo lo que va a analizar. Muy amable. Gracias a usted. No, gracias a usted. Bueno, regresamos con ustedes. Regresamos a Buenos Aires. En un ratito, por supuesto, tenemos más. Aquí estamos. Ha aguantado la lluvia, mis amigos. El cielo está negro, está muy caluroso. Hace más de 40 grados de temperatura, pero por lo menos no ha llovido. Aquí estamos. Regresamos cuando lo dispongan. Ya volvemos. La lluvia, ¿no?